Aventuras y progresas De cada china siempre encuentro a un colgado y como diablo con sus ofertas Lo único que ofrezco es tomar una cerveza Y un par de orejas pa' que lo escuche Tocar un tema seguido de unos buches Ser sincero, ser bien claro Estamos todos lo que somos, somos todos lo que estamos Estamos todos locos, vulneramente, desfundados hasta los dientes Achicando a tocar con los tiros Que caiga la noche, la sala del vampiro Chuparnos todos, menos la sangre La quitar hasta que uno se desarme Pero nunca olvidando de todos los días Barbado musalón se le dio vida ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Puedo perder? ¿Y qué más? 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 ¡Puedo desear! ¡Gracias! Aventuras y proezas de una simple capital y voy por la ruta De respirados llegas y no siempre encuentro algún colgado Y como el diablo, con sus ofertas, lo único que ofrezco es tomarse una cerveza Y un par de orejas, pa' que lo escuche, tocar un tema seguido de unos buches Ser sincero, se ve claro, estamos todos los que somos y somos todos los que estamos Estamos todos locos, muy de la mente, desfundados hasta los dientes Achicando a tocar con los tiros, que caiga la noche, y azar al vampiro Y chuparnos todos, menos la sangre Y agitar hasta que uno se desarme, pero nunca olvidarlo de todos los días Y que más, y que más, y que más, y que más, y que más puedo pedir Y que más, y que más, y que más puedo pedir ¡Gracias! 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 ¡Excelente trabajo super amigazos! ¡Vamos a sacarme una foto! ¡Ay me encantan las fotos! ¡Ay a mi también! Diga queso ¡Queso! A ver mostrame, mostrame ¡Qué foto de mierda! ¡Saca otra pero sin flush! ¡Andate a la puta que te parió! ¡Flash!